Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En este instante llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para participar y dar inicio a la decimoquinta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. Un recorrido que recordemos esta importante edición rinde homenaje y tiene como país invitado la República Popular China. En las imágenes, el jefe de Estado venezolano realiza un importante y destacado recorrido por los stands que se han dispuesto en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Leer es vida es el lema de esta decimoquinta edición de la FILBEN, que garantiza el acceso a la educación, a la literatura, a la cultura por parte del Ejecutivo Nacional. Una de las prioridades del gobierno bolivariano y que se ratifica en la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz. Es parte de las imágenes que podemos aportar en este conversatorio que realiza el jefe de Estado venezolano con los representantes delegados internacionales de la República Popular China. Hemos destacado que esta edición rinde homenaje igualmente al escritor Luis Alberto Crespo y que destaca una programación que se extenderá hasta mediados de noviembre con más de 500 actividades. La presencia igualmente de más de 70 escritores, 50 nacionales y 25 internacionales. El mandatario nacional sostiene en este momento una importante conversación con los representantes y delegados de la República Popular China que destaca la cultura de la imprenta y los libros en la ruta de la seda Exposición de la Cultura, publicada por la imprenta de la antigua China. Es parte de la explicación que le dan al jefe de Estado venezolano las delegaciones y representantes del gigante asiático. Cultura de imprenta y libros en la ruta de la seda. Recordemos que esta juega un papel fundamental en la economía mundial e internacional. La ruta de la seda tiene importantes aportes para naciones de los cinco continentes que tienen alianzas con la República Popular China y que en el ámbito de la cultura de la imprenta explican al mandatario nacional los aportes que ha dado la literatura y la cultura a la antigua China, la imprenta de la antigua China. Hemos destacado que son 16 países participantes en esta importante feria internacional del libro de Venezuela, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, España, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y Uruguay. Participan comunidades indígenas originarias de nuestro país en esta importante feria internacional del libro de Venezuela. Es parte de las imágenes del recorrido que realiza el mandatario venezolano saluda a las delegaciones internacionales presentes en esta decimoquinta edición de la feria internacional del libro de Venezuela. De fondo tienen la agrupación musical Ensamble Criollo que ameniza esta importante jornada de trabajo. Le reciben al mandatario nacional las delegaciones internacionales que justamente ratifican ese respaldo al Ejecutivo Nacional a la Revolución Bolivariana acompañado por el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas quien sirve precisamente como promotor e impulsor de este importante evento. Allí el obsequio y parte de las exposiciones que entregan al mandatario nacional vinculadas a la biblioteca y a la cultura de esta importante nación como país invitado. Pero es importante recordar igualmente que este país invitado se realiza en esta importante edición de la feria justamente cuando Venezuela se unía a la celebración del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China hace tan solo algunas semanas donde el Ejecutivo Nacional ratificaba las alianzas estratégicas y comerciales con el gigante asiático. Tres importantes fechas. 70 años de la fundación de la República Popular China 45 años de celebrarse las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el gigante asiático y 20 años de la primera visita que realizara el comandante y líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías y que iniciara oficialmente las alianzas estratégicas de Venezuela y el gigante asiático. Proceden las delegaciones internacionales a tomarse una fotografía y dejar para la historia este encuentro. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela De esta manera, con ovaciones, le dan la bienvenida al mandatario nacional, las delegaciones internacionales, al jefe de Estado venezolano. Hemos precisado que además de tener como invitado a la República Popular China, rinde homenaje a Luis Alberto Crespo, escritor venezolano y que tiene importante premio nacional de literatura. Allí, el saludo del jefe de Estado venezolano. Bienvenido, señor presidente Nicolás Maduro Moros, al acto inaugural de la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sean bienvenidas y bienvenidos nuestros amigos y amigas, escritores y escritoras, editoras y editores que nos visitan desde los confines de la tierra, desde los cinco continentes y desde todos los estados de Venezuela. Bienvenidos los escritores y escritoras nacionales que se han congregado para dar inicio a la decimoquinta edición de esta que es la fiesta del libro y la lectura en Venezuela. La creación del comandante Hugo Chávez Frías, creación de la revolución bolivariana que ha apostado por la promoción de la lectura de nuestro pueblo, que ha erradicado el analfabetismo y ha empoderado al pueblo creador para que todos escribamos, para que todos leamos. Hoy estamos en la Casa Amarilla, sede protocolar de nuestra Cancillería, donde se ha instalado el pabellón del país invitado de honor de esta edición de la feria. Se trata de la República Popular China. Pido un aplauso para los hermanos y hermanas de China que han hecho un esfuerzo durante meses para instalar este hermoso pabellón y el stand que además se tiene en la Plaza Bolívar de Caracas. Todo el casco histórico de la ciudad, presidente, está tomado por la cultura. Diez días continuos de participación en conversatorios, presentaciones de libros, y además el libro una perfecta excusa para el despliegue de todas las artes. Habrá música, poesía, danza, teatro, cine, a lo largo de estos diez días en el casco histórico de Caracas. Leer es vida el lema de esta feria y el tema central que usted, presidente, nos ordenó hace un año cuando en este mismo lugar instalamos la decimocuarta Feria Internacional del Libro, en ocasión en la que fue invitada de honor nuestra hermana República de Turquía, pues es el tema de la lectura, el libro y las redes sociales. Se estará debatiendo durante estos días sobre la revolución tecnológica con impacto cultural que está sucediendo en este momento. A mano izquierda tenemos una muestra traída por los hermanos chinos de los lectores digitales de libros. Hoy día la lectura ha trascendido el ámbito del papel y se ha posesionado también de los espacios digitales. Sobre eso estaremos discutiendo durante estos diez días, disfrutando también del encuentro en las calles. El pueblo venezolano podrá ser visto por miles, como ocurrió el año pasado en el casco histórico, convocado alrededor de la cultura, de las letras, de las artes, en paz, en alegría, con fe, esperanza y optimismo para llenarnos de la fuerza necesaria para enfrentar con éxito los desafíos que tengamos por delante. Sin más, señor presidente, le doy la más cordial bienvenida. Quiero informarle, señor presidente, que tenemos con nosotros una delegación de alto nivel de la República Popular China. Pido un aplauso para ellos, así como para nuestros visitantes, escritores. Tenemos 50 escritores nacionales, 25 escritores internacionales. Además de la participación de China, tenemos una participación también especial de la hermana nación mexicana, que ha puesto a disposición del pueblo venezolano un número muy importante de libros del Fondo de Cultura Económica de México. Estarán los próximos días arribando aquí a nuestro país Paco Ignacio Taibo II, escritor mexicano, junto con una delegación de escritores. Y estaremos, pues, los venezolanos felices de abrazarnos en hermandad latinoamericana e internacionalista con los pueblos del mundo a través de sus creadores, a través de sus artistas. Adelante, presidente. Tiene la palabra. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Mi saludo solidario y venezolanista, bolivariano y revolucionario a todas las delegaciones de escritores, editores, escritoras y editoras presentes en este arranque de la edición número 15 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. La cultura florece en la patria de Bolívar. Brilla la cultura multicolor en libertad. En libertad. Qué feliz ver todos estos espacios del centro de Caracas, los espacios históricos que ya están adornados por la Navidad, porque ustedes saben que nosotros, cristianos como somos, como queremos la paz y la felicidad y terminar muy bien este año 2019, como lo estamos terminando, adelantamos las Navidades para el primero de noviembre y ya estamos en plena Navidad, pues, y ya está bendita la ciudad de Caracas y todas las ciudades y pueblos del país y además adornadas de belleza multicolor. Por mi saludo, pues, a todos los invitados, invitadas, nacionales, internacionales, a la delegación de China, de la República Popular China. Un aplauso y un saludo muy especial, que son nuestros invitados especiales a esta decima quinta edición. Me recibieron en la puerta con regalos toda la delegación china, una nutrida delegación de la República Popular China, encabezada por Chao Hai-Jung. Un saludo a Chao Hai-Jung, me recibió. Igualmente, a Yang Kian. Un saludo. Bueno, la exposición que me hicieron llegando es impresionante, porque se trajeron un conjunto de documentos de más de 3.000 años de antigüedad, están aquí, cuando surgió la escritura china. Ahí está. Hay una escritura en bambú que tiene 1.400 años de antigüedad. Se la trajeron aquí para esta exposición. Quiero agradecer ese esfuerzo que han hecho. Realmente es impresionante. Es para venir con tiempo a disfrutarlo. Y así lo voy a hacer. Venir con tiempo a disfrutarlo. Lo invito a toda la familia venezolana a venir con tiempo a disfrutar la Feria Internacional del Libro. Quiero felicitar también a el escritor venezolano, una leyenda de la poesía latinoamericana, caribeña y universal. Se trata de Luis Alberto Crespo. Nuestro abrazo, compañeros. Miren qué bello este libro que han editado con motivo de esta feria, Luis Alberto. Además, la portada ha sido diseñada por él mismo, con dibujos hechos por él. Y además su poesía, además de su poesía, Ernesto Villegas descubrió que es un gran dibujante. Para el dibujo y la caricatura, es bueno. Estoy viendo el libro. Luis Alberto Crespo también. Y homenajeando a Luis Alberto Crespo, homenajeamos a todos los venezolanos y venezolanas que aman la palabra escrita, que la escriben, que la leen, que la difunden. en la poesía, la narrativa, el teatro, en todas las formas de expresarse la palabra escrita en el ensayo. No homenaje. Tenemos más de 50 invitados especiales, escritores venezolanos. Aquí tengo una lista, como siempre está lista, ¿qué pasa? Protocolo, me da miedo leerla, pero la voy a leer. Porque seguramente hay muchos presentes que no están en la lista. ¿Cuánto quieren que apuesta? Bueno, vamos a hacer una apuesta con el ministro de la presidencia. Él me dice que están todos en la lista. ¿Qué podemos apostar? ¿Ah? ¿Un libro? ¿Un café? ¿Un café? Calona. Tiene unas ideas. Bueno, los voy a saludar. Me da mucha alegría saludarlos, haber dado la mano a algunos de ustedes. Se trata de Laura Antillano, Morela Maneiro, Ana María Oviedo, Leonardo Ruiz Tirado, Esmeralda Torres, José Negrón Valera, Rubén Darío Roca, Luis Alberto Crespo, Luis Alberto Crespo, Enrique Hernández de Jesús, Luis Brito García, William Osuna, Roberto Hernández Montoya, Amilcar Figueroa, Valentina Badel, Giulio Santosuoso, Carlos Parra, María Alcina Matute, que debe estar feliz porque está donde a ella le gusta, pues, entre libros. Isidoro Duarte, igualmente Isidoro, Juan Calzadilla, Juan Antonio Calzadilla Riaza, Lionel Muñoz, Alexander Torres, Carlos Franco, Iraida Vargas, Mario Sanoja, siempre obediente, Asdrúbal, Sánchez, y todos los escritores, mi abrazo y mi aplauso para ustedes, que son columna vertebral de la espiritualidad de la nación. Y la fiesta de la Feria del Libro es para ustedes, precisamente. A los que no pusieron en la lista, me disculpo de antemano y le expreso mi cariño. También quiero que le demos una bienvenida de mucho afecto a todos los escritores que vienen a nivel internacional. Más de 25 intelectuales, pensadores, escritores, que vienen a compartir en esta Venezuela del siglo XXI, en esta Venezuela del año 2019, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que se dicen de nosotros. Y ahí hay una realidad. La realidad ha podido más que la fábula terrorista. la realidad se ha impuesto al final. La realidad de lo que quiere el pueblo de Venezuela. Paz, libertad, democracia y prosperidad hacia el futuro. Eso es lo que nuestro pueblo quiere construir con paciencia, con conciencia, con capacidad de movilización, con la diversidad de lo que somos, porque somos muy diversos. Desde todo punto de vista, ideológico, cultural, político, en la diversidad. hemos logrado la unión del espíritu nacional, de la voluntad nacional. Y esa Venezuela que está logrando cabalgar este año 2019, victoriosa, y ver el futuro 2020 en adelante, como oportunidades grandiosas, los saluda y les da la bienvenida a Atilio Borón, compañero de Argentina. A Giulio Palermo, Benvenuto de Italia, Giulio. Hernando Calvo Espina de Colombia, bienvenido. Colombia, nuestra hermana Colombia. Ay, Dios mío, la sufrida y hermana y hermana Colombia. Paula Clatschot, correcto, Argentina, bienvenida, Paula. Rafael Cuevas, Guatemala, bienvenido. Marco Álvarez de la Chile, nuestra hermana Chile, Chile rebelde. No para, Chile. Impresionante. Afortunadamente, redes sociales para uno enterarse de todo. Porque si es por CNN, nadie se entera de nada. afortunadamente tenemos redes sociales y existe Telesur y nos enteramos de la rebeldía, de la juventud, de la mujer, del trabajador, del obrero, del empresario de Chile, de todo Chile, del hombre, de la mujer, hasta de los niños, hasta de las niñas. La rebeldía de Chile, Chile dijo basta y no va a parar hasta que logren su propio camino. Chile está escribiendo páginas de gloria en la historia en este año 2019. No se nos olvidará a Tilio este año 2019 porque ha sido el año de despertar de Chile y si Chile despierta, despierta toda América Latina y el Caribe. ¡Que viva Chile! Del Paraguay, Fátima Rayo Fátima Paraguay de Argentina también Elizabeth Jorge bienvenida de España Aranzasu Tirado bienvenida por ahí nos trae un libro ¿verdad? Yo lo vi por las redes sociales un libro aquí está Aranzasu Aranza Arancha Arancha ese apellido donde es ese nombre Vasco Arancha Tirado Venezuela más allá de mentiras y mitos Venezuela más allá de mentiras y mitos en España por primera vez en los últimos seis años hacen una campaña electoral sin nombrar a Maduro en el último debate el estúpido de Albert Rivera fue el único que me nombró y los demás vos le quitó el espacio político a Albert Rivera se lo tragó el franquismo puro franquismo puro vamos a ver que pasa el domingo en las elecciones nosotros nos metemos en la vida interna de España ellos son los que se la pasan pendiente de lo que pasa aquí para tejiversarlo y bien bueno que desde España Ernesto Dimas Raúl Nicolás Casal es bueno que desde España se escriba sobre Venezuela desde la óptica española Venezuela más allá de mentiras y mitos muchas gracias bueno seguimos saludando Atilio Borón también no lo nombré me disculpan nos trae un libro el hechicero de la tribu Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina aquí está libros necesarios para alimentar la visión que tenemos de este momento de América Latina de este momento de la historia construir Aranza Atilio Luis Alberto compañero construir una visión latinoamericana caribeña profundamente humanista de las cosas que la humanidad tiene que hacer hacia el futuro nadie 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 puede decir que tiene la fórmula para superar totalmente el neoliberalismo y construir una sociedad justa igualitaria feliz quien lo tenga que lance la primera piedra o levante la mano nadie todos estamos ensayando el ensayo venezolano el ensayo cubano el ensayo nicaragüense el ensayo boliviano el ensayo de Correa en Ecuador en su momento el ensayo de Néstor y Cristina en su momento ahora le toca al señor Alberto Fernández tomar una situación muy dura compleja cuesta arriba y bueno con el apoyo del pueblo argentino ojalá la Argentina despierte y resurja con fuerza porque América Latina necesita una Argentina fortalecida despierta vital el ensayo de López Obrador en México cada quien en sus ensayos construyendo respuestas contra el neoliberalismo contra el capitalismo salvaje contra el modelo de dominación imperialista aunque algunos no lo digan es el imperialismo norteamericano que ha impuesto su modelo durante 200 años y Bolívar lo dijo en 1826 los Estados Unidos en Norteamérica dijo Bolívar compañeros de la China dijo Simón Bolívar en 1826 lo siguiente dos puntos para la traducción los Estados Unidos en Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre en nombre de la libertad si lo dijo nuestro libertador lo visualizó como profeta me ha pasado en el siglo XX se impuso el modelo imperialista golpes de Estado invasiones miseria dependencia pobreza atraso en el siglo 21 amaneció temprano una nueva unión que trataron de romper a Tilio compañero Luis Alberto todos los presentes Choquehuanca trataron de romper porque cuántas cosas hizo el imperialismo y los medios para separar a Chávez de Lula y de Néstor Kirchner cuántas intrigas cuántas campañas para que no estuvieran juntos y la valentía de Lula de Néstor Kirchner de no dejarse chantajear contra Chávez privó la unión y nació UNASUR nació la CELAC y América Latina tuvo su década perfecta de 2004 a 2014 América Latina insurgió con poder con avance con grandes indicadores sociales económicos bueno ahora tenemos a propósito del libro Atilio Aron el gran reto de superar a los hechiceros de la tribu neoliberal correcto igualmente aquí está otro trabajo muy bueno de Julio Palermo Julio más o menos comandamos el mito del mercado global críticas de las teorías neoliberales hay que alimentar el conocimiento la teoría la estrategia la táctica la política el programa el proyecto la vida misma el discurso diario de estos pensadores de estos escritores que han estudiado a fondo han analizado a fondo han meditado a fondo los temas del neoliberalismo y sobre todo cómo superarlos cómo superarlos las fórmulas para superarlos correcto quiero saludar también a Francisco Rodrigo Farina editor de Argentina a Federico Jiménez de Argentina a Luciano Paez Argentina a Omar Diallo Cataluña mi saludo a Cataluña desde aquí desde Venezuela a Marilinan Moriau de Bélgica a Claudín mi saludo y un aplauso a todos los invitados internacionales y de China nos están visitando dos jóvenes escritores Aji bienvenido Nihao Aji y Kai Tian Xin Nihao no tienen aquí para traducción no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo habla un poquito de español bueno un saludo también a los embajadores a las embajadoras compañeras de Turquía Palestina Nicaragua Siria Argelia Cuba y toda América Latina el Caribe presente y mi saludo también al secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América el compañero David Choquehuanca bienvenido bueno realmente es impresionante la cantidad de trabajos que están aquí presentes y si venimos a una feria el libro es a mostrar los libros que están en exposición me hicieron un regalo muy hermoso del estudio de Wei Feng aquí con su su capacidad artística me entregó su tarjeta Wei Feng aquí está mi amigo mi nuevo amigo trabajo muy hermoso con técnica china muy hermoso realmente el gallo chino mira extraordinario lo agradezco lo agradezco también también me han traído un conjunto de libros de nuestro hermano presidente y amigo personal Xi Jinping gran líder de la humanidad Xi Jinping la gobernación y la administración en China ¿cuánto aprende uno a Tilio con esto? bastante yo estos libros me los trago los estudio a fondo hasta tarde en la madrugada son muchos retos parecidos para la construcción del socialismo con las diferencias del caso de la gran China y de la modesta Venezuela pero hay muchos retos en el despliegue de las fuerzas productivas en el renacimiento de los valores de un país que es lo que llama el presidente Xi Jinping al renacimiento de los valores de China tiene ideas fabulosas para toda esta era el presidente Xi Jinping es un gran líder lo admiro y lo quiero mucho y desde aquí le envío mi saludo de cariño y admiración al presidente Xi Jinping por aquí también me regalaron un libro de Tiananmen 70 años Tiananmen perfecto todo esto es mío bueno cuidado aquí me regalaron también en idioma china un regalo para Sil y para mí dice Maduro y Silia unidos para siempre dice aquí vamos a guardarlo Escalona también me regalaron este súper poderoso libro gigantesco si me lo puedes ayudar Dimas Raúl Nicolás correcto esto también es mío correcto libro hermoso vamos a verlo un libro de peso aquí está miren tronco el libro ahí dice China por los 70 años de la fundación de la república popular china impresionante fotografías de los 70 años interesante un libro que recopila material fotográfico del pueblo chino en la larga travesía en la larga marcha de 70 años construyendo la gran nación que hoy es que sería del mundo si no existiera China si no existieran las nuevas potencias quizás estaríamos viviendo una nueva etapa del mundo colonizado neocolonizado y dominado bueno tenemos bastante material que dice Ernesto Villegas el ministro por favor bueno señor presidente aquí entre libros te veas entre escritores te veas bienvenidas y bienvenidos nuevamente quiero saludar presidente a los músicos de la orquesta típica nacional de Venezuela que han estado deleitándonos esta tarde que estuvieron en una gira exitosísima por China a propósito de la celebración de los 45 años de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela quiero también comentarle señor presidente que los hermanos de China han tenido la iniciativa de hacer un gesto que marca el inicio de la feria y es la develación de un cubo que han fabricado en la China para dejar constancia de que a partir de este momento inician los 10 días de la decimoquinta feria internacional del libro de Venezuela con China como país invitado de honor entonces yo le voy a pedir a los hermanos de China que nos acompañen a develar el cubo presidente bueno vamos al cubo Ernesto por favor dirígete hasta el cubo este cubo representativo de la diversidad cultural china es el logo de los eventos del país invitado aquí estamos precisamente y es el mensaje del inicio de esta decimoquinta feria internacional del libro a la cuenta de tres ¿cómo se cuenta tres en chino? Ir Ar Sang el cubo chino correcto muchas gracias por este detalle tan bonito bueno aquí tenemos también a recibir presidente el obsequio de 63 ejemplares que le han traído de regalo señor presidente de la literatura china en muestra de esos 63 uno de los ejemplares se lo hace entrega un integrante de la delegación de la República Popular China lo recibimos con mucho respeto y con mucho cariño parte del obsequio que recibe el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en esta decimoquinta edición de la feria internacional del libro de Venezuela luego de develar el cubo simbólico del país invitado sello con los caracteres chinos de imprenta libros país invitado feria de libros cultura innovación dinámica papel los caracteres se aparecen en diferentes medidas porque recuerda a la gente y a la imprenta de la antigua China tipografías tipos móviles de imprenta y demás atractivos es parte de lo que sucede en la casa amarilla Antonio José de Sucre y los obsequios que entregan al mandatario venezolano proceden a la fotografía oficial entre el jefe de estado venezolano y los representantes ahora el señor Chao jefe de la delegación de alto nivel de la República Popular China va a expresar unas palabras desde el podio que es el stand de honor de la República Popular China en la decimoquinta feria internacional del libro de Venezuela adelante excelentísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Distinguido Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas Señoras señores amigos presentes muy buenas tardes en el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 1010? En esta casa también. En esta casa se firmó la primera Constitución hecha en América en 1811. Luego fue Casa Presidencial hasta 1904 fue Casa Presidencial. y desde 1904 fue sede de la Cancillería en un sitio histórico y nos da mucha alegría recibirlos a ustedes con toda su cultura, ojalá pueda haber Filbén tiene más de 600 actividades vengan con su familia, vengan con los niños vengan con las niñas, con la juventud los estudiantes, vengan para que disfruten la Feria Internacional del Libro de Venezuela está hecha pensando en la juventud en los niños, en las niñas, en los maestros en las maestras, el acceso a la lectura, al libro Venezuela es territorio libre de analfabetismo y promovemos permanentemente el acceso a la lectura el análisis crítico, la conciencia crítica de ciudadanos y ciudadanas, de todo un pueblo más de 600 actividades que hay que difundir señor Ministro Ernesto Villegas señor Presidente del Centro Nacional del Libro Dimas Raúl Nicolás Casal difundirlo, mira tantas cosas que habría que decir aquí tantos libros, aquí está el libro, mire que nos trae nuestro amigo de Chile Marco Antonio Álvarez Vergara Tati Allende, una revolucionaria olvidada Marco Antonio, pudieras tú referirnos tu presencia aquí en la Filven, por favor y este libro que me estás regalando de Tati Allende, la juventud revolucionaria por favor gracias compañero presidente Tati, Tati Allende, hija del compañero presidente de Salvador Allende, la hija revolucionaria de Salvador Allende, sin duda que representa la revolucionaria que dio su vida dio su vida por constituir la unidad en el seno de las izquierdas, no solo chilenas sino que también latinoamericanas yo siempre digo esto, Tati tiene una particularidad que quizás no tiene otra revolucionaria en Latinoamérica esa capacidad de ser radical sin ser sectaria y esa capacidad de haber navegado por los diferentes riachuelos de las izquierdas sin que nadie la cuestionara y poner en alto el nombre Allende que hoy día es tan necesario para las luchas populares, ciudadanas sociales que se están dando en América Latina y sobre todo en Chile que hoy día ha despertado después de una larga noche dictatorial así que los invito igual a leerlo gracias uno de los libros que nos llega Tati Allende, la hija revolucionaria de Salvador Allende bonito, fíjate puede ser radical sin ser sectario porque muchas veces la gente que es muy radical eso me lo decía Chávez a mí en el año 94 95 muy gente que se la ve muy radical pero bueno, son tan sectarios que no aceptan a nadie ellos son puros hay que ser radical en el pensamiento, en la acción y en los resultados transformadores del pensamiento de la realidad, de la vida, de la sociedad de la vida de uno mismo y además tener la capacidad para dialogar con todas las visiones con todas las formas de ser un libro que me regalan de Tati Allende a propósito de Chile por aquí también tenemos un libro vivir para contarla vivir para cantarla vivencias y canciones de Adeli Freites de Caraota por aquí también tenemos un libro todos estos libros editados aquí en Venezuela en tiempos de guerra económica las imprentas están dale que dale dale que dale produce que produce Bolívar contra Bolívar Simón Rodríguez extraordinario por aquí veo un libro editado también por el Instituto Hugo Chávez que dirige nuestro querido hermano Adán Chávez Fría Cuadernos del Morral Adán Chávez prólogo de Abel Prieto me estuvo hablando Adán de este libro aquí está y Adán viene a presentar el libro en la Feria Internacional del Libro de Venezuela estén muy pendientes de esto también aquí hay un libro interesantísimo a lo presidente y otras llamadas de Azalia Venegas y a Arle Herrera mi saludo a Azalia todo el apoyo y a Arle Herrera miren libros de mucho interés que vamos a estar presentando también hay una modalidad del minilibro un invento de Ernesto Villegas aquí está el libro de Víctor Valera Mora Dialéctica de la naturaleza mini libro aquí usted abre su mini libro proyectiles de poesía aquí tiene su libro lo puede compartir con su novia con su novio con su hijo con su hija los mini libros tenemos aquí el de Víctor el poeta Víctor Valera Mora también tenemos de Caupolicán Ovalles Tumonte de Venus la consagración de la primavera me pone menos lente también tenemos por aquí el predigitiador Luis Camilo Guevara J. Mario Arbeláez poeta de bolsillo tenemos al profesor al maestro Gustavo Pereira Somari de los imposibles muy bien diagramado ¿quién diagrama esto? Raúl Ernesto Enrique Hernández de Jesús que buena capacidad de diagramación de ocupación de los espacios para que las cosas sean bellas atrayentes el jugador de Ramón Palomares de Juan Calzadilla miren las palabras acércale la cámara que buena diagramación mire esa foto de los años 70 más o menos ¿verdad? correcto el viento retrocede sin ti Jaumana Hadat aquí está Enrique tienes que enseñar a diagramar así yo aprendí a diagramar en mi primera vida con Raúl hacíamos periódicos y revistas bueno fíjense Melancolía Estefanía Mosca que bueno excelente Bailsi Arias ¿qué es este silencio hondo que nos ocupa? de Ana Enriqueta Terán soneto del amor perenne y del amor fugitivo de Hilaria del Carreto Hilaria del Carreto perdón de Carlos Contramaestre de Reinaldo Pérez Matadero y de William Ospina Colombia el proyecto nacional y la franja amarilla excelente bueno yo quiero que nos dé un saludo Atilio Borón nos vimos en La Habana el domingo en ese encuentro extraordinario de miles de líderes sociales y de opinión Atilio bienvenido a la Filven ¿cómo te sientes en Caracas Atilio en medio de esta fiesta del libro? muy a gusto bueno primero que nada muchas gracias presidente la verdad que es un honor un placer estar en este lugar en donde como usted lo ha dicho en medio de una guerra económica brutal que el imperio desatado en contra de Venezuela y en contra de Cuba se puede lograr una floreciente exhibición de libros publicados por editoriales acá en Venezuela puestos además al alcance del público ¿verdad? porque son libros que están al alcance del público por su precio y con autores de muchísima calidad de manera tal que me siento feliz de poder estar en este lugar feliz de estar una vez más en Caracas en esta feria del libro que cada año se consolida como una de las grandes ferias del libro que hay en América Latina presidente de manera que mis felicitaciones a los organizadores a Raúl Ernesto por supuesto a usted y a todos los que han hecho posible esta verdadera fiesta que demuestra que el libro es cultura y que las revoluciones se basan fundamentalmente en el triunfo en la batalla cultural nada más que eso muy bien a Tilio Borón y a todos mi saludo aquí tenemos una carta jarra de libros Reyes y Dinosaurios José Negrón Valera de José Vicente Rangel mi saludo a José Vicente desde aquí de Yaria Miraflores el mismo subversivo entrevista con el comandante Hugo Chávez Frías yo les puedo revelar que este título se lo puso Chávez lo llamó José Vicente estaba Chávez en La Habana con Valerciente y le dijo tengo listo el libro de todas las entrevistas que te he hecho que título se te ocurre y Chávez en el aire le dijo como la primera entrevista fue en la cárcel de Yare le puso de Yare a Miraflores el mismo subversivo Chávez fue genio y figura aquí tenemos don Simón Rodríguez maestro del libertador un trabajo de Gonzalo Picón Febrez Cordero discurso de angostura del libertador Simón Bolívar y comentarios de distintos intelectuales ínsulas de Renato Rodríguez el pentagrama y la espada de Diego Silva excelente y bueno y vamos a proceder a bautizar este libro hermoso del homenajeado especial lo homenajeamos a él a Luis Alberto Crespo y homenajeando a nuestro gran Luis Alberto Crespo homenajeamos a toda la escritura a la literatura a la poesía de Venezuela vamos a proceder a bautizar Luis Alberto por favor si nos pudieras dar un saludo Luis Alberto Buenas tardes bueno muy contento estoy de estar aquí una vez más en esta fiesta del libro que estamos haciendo todos juntos bautizar al presidente el esfuerzo es un esfuerzo nacional cada uno cada venezolano ha hecho otra cosa que luchar por su destino y el destino es ahora el libro y por lo tanto esta fiesta corrobora la resistencia de Venezuela en todo su aspecto en este sentido también en el imaginario y en el pensamiento más nada bueno aquí estamos para bautizar este libro sería bueno ¿verdad? Aranza ayúdenos aquí por favor bueno la madrina del libro Luis Alberto perfecto Luis Alberto tú también agarra bueno vamos a bautizar en el nombre de la poesía de la escritura y del espíritu nacional bautizamos el libro Luis Alberto Crespo homenajeado especial poeta y con eso dejo inaugurada oficialmente la edición número 15 de la feria internacional del libro de Venezuela la libertad la cultura y el espíritu nacional muchas gracias saludos a toda Venezuela y a todos los invitados muchas gracias bien de esta manera queda oficialmente instalada inaugurada esta decimoquinta edición de la feria internacional del libro de Venezuela 2019 el jefe de estado venezolano rinde homenaje y tributo a Luis Alberto Crespo quien figura como homenajeado y que tiene premio nacional de literatura en justamente la república bolivariana de Venezuela de Venezuela es el ambiente musical a cargo de la agrupación venezolana ensamble criollo que justamente da igualmente esta inauguración de la feria internacional del libro de Venezuela en la casa amarilla Antonio José de Sucre ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de relieve mujeres Betsy m m chico